¿Qué es el valor pastoral de la espiritualidad del corazón de Jesús? Lo que vivimos, con mucha libertad, así lo he preparado y sin pretender ser exhaustivo, y bueno, así lo expongo. Bien, ¿por qué me parece que la espiritualidad del corazón de Jesús ciertamente tiene plena cabida en el Evangelii Gaudium, tiene plena cabida en la llamada a la nueva evangelización? En primer lugar, por la prioridad que Evangelii Gaudium y por la prioridad que el Papa está dando al anuncio del querigma. Yo creo que si algo ha subrayado Evangelii Gaudium es la importancia de que el primer anuncio que la Iglesia hace al mundo no sea el de la moral, que el primer anuncio que la Iglesia haga al mundo, pues quizás no sea el de la formación intelectual, que el primer anuncio que la gente, que el pueblo escuche de la Iglesia es el querigma, es decir, el mensaje, la buena nueva de la salvación. Decía el Papa que hay un orden lógico, un orden lógico que es primero el anuncio del querigma, en segundo lugar la catequesis, formémonos mejor de qué quiere decir esto, en tercer lugar extraigamos consecuencias para la vida moral, social, hay un orden lógico. Bien, es verdad que luego la vida a veces acontece, pues que las cosas uno no las diseña, a veces uno tiene que entrar anunciando a Jesucristo, pues como se encuentra la situación. El buen futbolista no es el que chuta el balón únicamente cuando está puesto en el punto de penalti, sino que le pega el balón como venga, y a veces el primer encuentro para el apostolado, pues igual puede ser un tema moral, pues es posible. Pero incluso en esos casos es muy importante tener en cuenta ese orden lógico. Primero, el querigma, el anuncio de la salvación gratuita de Dios. En segundo lugar, la importancia de la catequesis. Y en tercer lugar, extraer las consecuencias para la vida moral. Pues bien, yo creo que la espiritualidad del corazón de Jesús es puro querigma. Es puro querigma, es un anuncio querigmático. Es el anuncio querigmático de, dice, mira, Dios te quiere y te quiere incondicionalmente. El anuncio central, o sea, la gran noticia que nosotros proclamamos al mundo, no es que Dios existe, no, sino que nosotros existimos para Dios. Y que cada uno de nosotros para él somos únicos e irrepetibles. Esa es la gran noticia. Esa es la noticia querigmática. Porque, a ver, decir que Dios existe, etc., eso es propio de, bueno, pues de la teodicea, que es una de las asignaturas culminantes de la filosofía, la afirmación de la existencia de Dios. Pero es que nosotros vamos mucho más allá de lo que afirma la teodicea. No decimos únicamente de que algo ha tenido que haber que ha creado este mundo, porque este mundo de la nada no ha podido venir. Y algo ha tenido que haber, alguien ha tenido que haber que ha formado un orden en este mundo, porque un orden maravilloso en la creación así era imposible que fuese pura casualidad. No, no, nosotros vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá. La gran anuncia no es que Dios exista, sino que nosotros existimos para Dios. Y que Dios, para cada uno de nosotros, tiene un plan irrepetible. Que cada uno de nosotros es irrenunciable para Dios. Que Él no renuncia a ninguno de nosotros. Y a Dios no le vale decir, bueno, pues como tengo otros 5.000, no importa perder hasta los 2.000. No, a Dios eso no lo vale. Como tampoco le vale a una madre decir, bueno, como tengo 5 hijos más, por uno que se pierda, a una madre eso no le vale. Pues, ese es el gran anuncio. Y creo que la frontera hoy en día entre la creencia y la increencia, así como, no sé, los años 70, esa frontera estaba en la afirmación de la existencia de Dios o en esa proclamación del ateísmo que hacía el marxismo, etc. La religión es el opio del pueblo, entonces había como dos visiones del mundo, la visión atea y la visión teísta. Entonces, la frontera era esa en ese momento. Pero hoy en día cambian mucho las cosas. Yo creo que hoy en día la frontera no está ahí. La frontera no está en la afirmación o negación de la existencia de Dios. Yo creo que hoy en día la frontera entre la creencia e la increencia está en creer que Dios ha hablado, que Dios se ha descubierto, que Dios se ha revelado, que ha mostrado su camino, o por el contrario yo me hago una espiritualidad a mi medida. Esa es la frontera. Y nosotros creemos que Dios se ha revelado en Jesucristo y que el corazón de Jesús es la revelación del amor del Padre. Dios no ha permanecido mudo. Dios ha hablado. Decir que Dios existe, sin más, no cambia tu vida. Ahí está. Ahí está Dios y aquí estoy yo. Lo que sí que cambia tu vida, radicalmente, es que Dios te quiera. Y entender que mi vida es la consecuencia de que he sido amado personalmente. Y el éxito de mi vida consiste en responder a una llamada de amor, a un plan de amor. Eso cambia totalmente mi vida. Por eso me atrevería a decir, como primera afirmación, la espiritualidad del corazón de Jesús forma parte de la llamada del Papa y de Evangelii Gaudium al anuncio querigmático a proclamar ante el mundo lo que Dios quiere que le comuniquemos y lo que, por otra parte, el mundo está necesitado de escuchar, que es que somos alguien para Dios. Que no somos una pieza perdida anónima, sino que hemos sido amados y queridos personalmente. Un paso más. La espiritualidad del corazón de Jesús creo que es muy importante para conformar una correcta cristología. Una correcta cristología. Creo que uno de los problemas principales que tenemos hoy en día para la evangelización es la presentación insuficiente de la figura de Jesucristo. ¿Por qué es curioso? De Jesús de Nazaret, mal yo no oigo hablar a nadie. Es curioso. Yo no oigo por ahí que nadie hable mal de Jesús de Nazaret. Que va, oye, hasta los que se meten directamente con la iglesia, de Jesús hablan bien. Eso parece que es una especie de punto común. Que, por una parte, bendito sea Dios, que alegría, ¿no? Hombre, por Dios. De esto no nos vamos a entristecer. Pero entendamos que detrás de eso hay gato encerrado. Detrás de ese hablar todo el mundo bien de Jesús, hay gato encerrado. ¿Y cuál es el gato encerrado? Hombre, hablar bien de un Jesús, pero, vamos, que es una figura que hemos rebajado, descafeinado, hecho a nuestra medida, para que más o menos diga lo que todos queremos escuchar, y entonces todos estamos encantados con Jesús, claro. Ese sí que es Jesúsito de mi vida, más que de mi vida, de mi cabeza, porque yo me lo he hecho a mi medida. Es una figura de Jesús muy domesticada. Sí, todo el mundo habla bien de Jesús, pero es una figura de bajísimo perfil y que no concuerda con la revelación. Por ejemplo, es muy significativo el abandono de los títulos cristológicos hoy en día, cuando hablamos de Jesucristo. Es muy significativo. Lo que está bien visto hoy en día es hablar de Jesús, de Jesús de Nazaret. Pero Jesucristo, Cristo, el Redentor, el Salvador, el Señor, el Mesías, madre mía, es que, claro, son términos que ya no los escuchamos. Y, como os podéis imaginar, el olvido de todos los títulos cristológicos no es inocente. No, no son los inocentes. Con esto no quiero decir que el término Jesús de Nazaret no sea correcto. Por Dios, que el propio Benedito XVI publicó su trilogía de la Cristología Maravillosa bajo el título Jesús de Nazaret. Pero vosotros podéis examinar los libros de Benedito XVI y ver que él se refiere al misterio de Jesús pues con todos sus títulos y habla de él como Cristo, como Jesucristo, como el Redentor, como el Mesías, como el Señor, como... Por lo tanto, claro, que hay gato encerrado. Con eso de que Jesús a todo mundo le cae bien, hay gato encerrado. Porque le hemos ido, hemos ido devaluando su imagen. Yo creo que su figura reducida más o menos se suele hoy en día, cuando se habla de Jesús en este término, pues se dice que Jesús era un hombre sincero, era un hombre comprometido con su tiempo, un hombre libre, libre donde los hubiere. Era un hombre crítico con la religiosidad de su tiempo, con la falsa, con la religiosidad de Israel que se había ido degenerando, que había perdido el espíritu de los profetas. Y Jesús es un profeta que critica la falsa religiosidad de un Israel que se había quedado en la letra y había olvidado el espíritu de la ley. Es el profeta, Jesús es el profeta, el hombre que anuncia la compasión, la compasión hacia los pobres, la compasión hacia los débiles. Jesús es un gran narrador de parábolas, de parábolas hermosas que están llenas de sabiduría. Pero, vamos a ser claros, se presenta una figura de Jesús, narrador de parábolas, etc., que está un poco más en la línea de la literatura de la autoayuda, que está muy de moda hoy en día. Una literatura de la autoayuda que nos viene bien para reflexionar, para profundizar en valores. Es una cristología fundamentalmente, o quizás hay que decir una jesusología más que una cristología. Carente fundamentalmente de dos cosas. De la dimensión vertical, sobre todo descendente, de la cristología descendente, de la afirmación de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De que Jesús es el verbo eterno desde toda la eternidad y que antes, antes de encarnarse a las entrañas de la Virgen María, él desde siempre fue el verbo, fue la segunda persona de la Santísima Trinidad y que, por lo tanto, Jesús, en primer lugar, es el Dios que ha venido a nosotros, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. y eso suele ser olvidado, desdibujado en una cristología que se reduce únicamente a ser, digamos, ascendente, de elevar el hombre a Dios, pero que olvida que primero Dios se ha hecho hombre para que nosotros nos podamos elevar a Dios. Si no, la cristología ascendente, si no sería porque Dios ha tomado la iniciativa de venir a nosotros, no sería posible. Y, en segundo lugar, otra gran carencia de esta imagen de Jesús, digamos, políticamente correcta, bien vista por todo el mundo, consensuada, otra gran carencia es la soteriología, es decir, el misterio de la redención de Jesucristo. Es que Jesucristo no se comprende, no se comprende, sino por la misión que recibió del Padre de entregar su vida por la salvación del mundo. No se comprende. Por ejemplo, fijaros que hoy en día algunas personas que están en esta línea de descafeinar la figura de Jesucristo hablan de los Evangelios. Yo creo en el Jesús de los Evangelios, en el Jesús de los Evangelios, pero no les gusta hablar de las cartas de San Pablo, que son tan palabra de Dios como los Evangelios, por cierto, porque es que la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo está en toda la Escritura y no en algunas partes de la Escritura. Y es que San Pablo nos da una clave clarísima de interpretación de la redención de Jesucristo. San Pablo insiste en el Cristo que entregó su vida por nuestra redención, por el perdón de nuestros pecados, que decir, de la carta a los hebreos. Por lo tanto, olvidarse de la dimensión de la redención de Jesucristo, de que su vida fue entregada. Es decir, Jesús no fue únicamente un hombre justo que chocó contra los poderes fácticos de su tiempo y por eso lo mataron, sino que, al mismo tiempo que eso es verdad, al mismo tiempo, el Padre le entregó y él mismo entregó su vida al Padre por la salvación del mundo. Y es verdad lo que dice el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente y la entrego por la salvación del mundo. Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tenemos para la evangelización es la predicación del misterio de Jesucristo en su totalidad. ¿Tenemos crisis en la Iglesia? Pues claro que sí, pero que nos quede clara una cosa, detrás de toda crisis eclesiológica hay una crisis cristológica y si tuviésemos una presentación del Jesucristo total, como dice San Agustín, del misterio de Jesús en su totalidad, los problemas de la Iglesia se solucionarían con muchísima mayor facilidad. bien, pues el corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesucristo es muy equilibrada para presentar la totalidad del misterio de Jesucristo porque de la forma en la que se ha presentado, se ha mostrado, esta espiritualidad ha subrayado el amor de Dios gratuito, es decir, Jesucristo es la revelación del amor del Padre, ha subrayado la humanidad de Jesucristo, su humanidad, Dios nos quiere y ha asumido también el corazón humano para que entendamos que su amor es divino y humano al mismo tiempo, es una sangre redentora, esas gotas de sangre que brotan del corazón de Jesús son redentoras, es la sangre de Cristo que nos limpia de los pecados, es que acercarse a la figura de Jesucristo desde el corazón de Jesús desde luego es la mejor cristología, ahí sí que no hay figuras reductivas o reductoras, ahí sí que entra todo el misterio de Jesucristo en su plenitud. En tercer lugar, tercer aspecto, ¿por qué me parece tan importante la espiritualidad del corazón de Jesús? porque creo que ayuda mucho a una de las tareas principales de la evangelización de la Iglesia que consiste en educar el corazón. Hoy en día un gran reto es educar el corazón, no solo educar la cabeza, es que casi hay que empezar a educar el corazón para que la cabeza pueda ser educada. Yo no digo que no haya una gran crisis educativa, como tantas veces decía Benedicto XVI, pero la crisis educativa yo creo que es más casi de orden afectivo que de orden intelectual. Por eso creo que en primer lugar la devoción al corazón de Jesús es una escuela del necesario amor a nosotros mismos. Existe en esta cultura nuestra una gran necesidad de superar el autodesprecio y la desesperación y muchas veces detrás de la presunción detrás de con mucha frecuencia dime de qué presumes y te diré de qué careces y esa aparente presunción y esa aparente que hay mucha gente que parece que se sale que se sale bueno pues cógele a solas y comprobarás que está que no sabe si suicidarse o qué hacer. Hay una crisis de autodesprecio muy grande fruto de tantas heridas afectivas y cada vez vemos con más claridad que para poder querernos a nosotros mismos necesitamos que alguien nos revele nos descubra que el ser humano merece la pena que se quiera a sí mismo y cuántas veces es la revelación del amor de Dios es el presupuesto indispensable para que uno se quiera a sí mismo oye si Dios me quiere quién soy yo para despreciarme Dios no hace basura luego yo no tengo derecho a despreciarme y no tengo derecho a maltratar mi propia vida tengo que saber cuidarme porque si Dios me quiere yo tengo obligación de cuidarme en segundo lugar también creo que existe la necesidad no sólo de querernos a nosotros mismos educar el corazón es en primer lugar aprender a querernos educar el corazón también es aprender a disfrutar del bien ajeno a querer a los demás a gozar de las cosas buenas que ocurren con los demás no sólo con las mías propias y creo que también esa es una gran lección del corazón de Cristo Dios tiene un plan de amor para cada uno pero además es que formamos estamos no dentro de un plan individualista sino que existe un plan del bien común y por lo tanto el bien de los demás es mi bien y el amor de Cristo nos enseña a disfrutar a gozar con el bien de los demás como si fuesen mis propias victorias y eso nos cuesta nos cuesta porque tenemos celos somos envidiosos por cierto esta mañana me ha llegado un chiste un chiste así al whatsapp que lo voy a contar un chiste porque he dicho esto es justo lo que voy a hablar hoy a la tarde en Valladolid he contado el chiste decía pues era una mujer una señora así bastante entradita tranquilos y decía señor si no puedes hacerme flaca por lo menos haz gordas a mis amigas decía y he dicho es justo vamos viene muy bien el chiste precisamente para lo que yo quiero predicar es que una de las cosas que más nos cuesta es disfrutar del bien del bien ajeno del bien ajeno nos cuesta mucho nos cuesta mucho que el bien del prójimo sea el mío si a mí me va mal casi me consuelo que también le vaya mal a los demás porque en fin mal de muchos ¿no? bueno pues yo creo que que la educación del corazón entra esto es decir el corazón de Jesús nos hace sentirnos una familia y uno disfruta del bien de todos y también al mismo tiempo creo que en este educar el corazón en este educar el corazón hay un paso más todavía que es que nos enseña a amar en libertad sin poseer un poco lo que lo que he tenido ocasión antes de predicar la humilía con motivo de conviene que yo decrezca y que él crezca conviene que yo disminuya y que Jesucristo crezca estamos llamados a amar sin poseer a veces nos equivocamos confundimos el te quiero mucho con te quiero a mi manera nos equivocamos y confundimos las dos cosas y decía el entonces no Caralboitila antes de ser papa que amar es lo contrario de utilizar es lo contrario es lo contrario de poseer por lo tanto yo diría que otra gran aportación de la espiritualidad del corazón de Jesús es esta las intuiciones que nos da el amor de Jesucristo para educar el corazón humano educar el corazón humano que es muy importante aprender a querernos a nosotros mismos aprender a disfrutar de los éxitos de los demás superando superando los celos y el aprender a amar sin poseer sin pretender poseer lo que amamos un paso más he hablado de la importancia de esta espiritualidad como educadora del corazón humano también creo que esta espiritualidad ilumina mucho ¿no? pues la la pastoral de la iglesia porque subraya la prioridad de la misericordia de la caridad aquello que dijo el papa de que le gustaría una iglesia que tuviese esa imagen de un hospital de campaña como un hospital de campaña bueno tres pilares son los que conforman la acción pastoral la enseñanza de la fe la celebración de la fe de la fe y la práctica de la misericordia esas tres son los tres grandes pilares de la acción de la iglesia enseñanza de la fe celebración de la fe y práctica de la misericordia y si en un tiempo las misiones el rostro de la iglesia en las misiones pues ha sido yo creo una de las grandes cartas de presentación del rostro de la iglesia ante el mundo quizás con motivo de esta crisis económica Caritas también ha pasado a serlo Caritas ha pasado a ser ¿no? pues ese rostro de Jesucristo de amor a los más necesitados yo creo que la iglesia que es experta en humanidad a lo largo de la historia de la iglesia ha sabido encarnar el amor de Dios caritativamente de una manera subsidiaria cuando la sociedad no era capaz de cuidar del hombre y cuando la sociedad no era capaz de cuidar del hombre en la cultura la iglesia creaba las universidades y cuando la sociedad no era capaz de cuidar de los enfermos la iglesia abría hospitales o sea creo que ha habido como una inspiración de encarnar el amor del corazón de Jesús encarnarlo de una manera subsidiaria en la medida en que la sociedad no era capaz de hacerlo y la iglesia sabrá continuar haciendo esta labor subsidiaria de servir al hombre allá donde necesite ser servido en cada momento dependiendo de las grandes carencias que tenga la sociedad por ejemplo yo me atrevo a decir dos cositas bien concretas que creo que en este momento son necesarias y son como la encarnación de esa misericordia la primera la educación en la afectividad la educación en la afectividad en el amor humano aquí en Valladolid es el pues el proyecto de desarrollo y persona y en otros lugares existen otro tipo de proyectos hoy en día creo que es una gran carencia de la sociedad y que la iglesia de una manera subsidiaria ante esa carencia ella ejerce la misericordia de Dios educando en la afectividad y en la sexualidad porque el mundo no sabe hacerlo y en los centros de orientación familiar allí donde la sociedad civil solamente sabe cómo acompañar a dos que se quieren divorciar pues porque a ver si se si se divorcian de buen entendimiento es lo que saben hacer pero no saben ofrecer nada más sin embargo la iglesia ofrece un servicio de intentar buscar la comunión y de repararla allí donde se ha podido quebrar y me atrevo a decir también que habrá nuevos 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 servicios nuevos momentos en los que la iglesia tendrá a estar presente por ejemplo yo estoy atisbando de que también va a ser importante de que la iglesia sirva a la sociedad de una manera subsidiaria porque la sociedad no se está dando cuenta que se está generando otra gran pobreza en la utilización de las nuevas tecnologías que están creando una cantidad de desequilibrios tremendos de adicciones y creo que posiblemente también la iglesia necesite salir al servicio de la sociedad igual que en estos años anteriores hemos creado escuelas de educación en la afectividad en la sexualidad pues posiblemente veamos a la iglesia poniendo también en marcha algunos proyectos de educación en la utilización de las nuevas tecnologías es decir que no existe querigma sin doctrina social y no existe anuncio del amor de Dios sin que tengamos la capacidad de encarnarlo de encarnarlo en las necesidades en las que en cada momento el mundo muestra sus carencias y estoy convencido de que la iglesia está llamada a ser un hospital de campaña en este sentido es un hospital de campaña pues porque por ejemplo no sabemos querer no sabemos vivir la sexualidad rectamente y en el matrimonio tenemos problemas de comunicación y tenemos problemas de adicciones con la tecnología y la iglesia es un hospital de campaña que saldrá en socorro de sus hijos y de toda la sociedad de una manera subsidiaria allá donde las administraciones no sean capaces de educar en esos valores que en sí son valores naturales porque no sería específico de la iglesia tener que enseñar la utilización de la tecnología o no es específico de la iglesia tener que enseñarles al matrimonio cómo comunicarse o no es específico de la iglesia tener que enseñar a unos adolescentes lo que es la sexualidad eso se supone que es de ética natural pero no existe querigma sin doctrina social y sin compromiso social y por eso curiosamente la devoción al corazón de Jesús ha subrayado no sólo un intimismo una relación con Dios intimista sino que ha hablado del reinado social esta devoción no se ha presentado como una hubiese sido una tentación muy fácil que la devoción del corazón de Jesús se hubiese circunscrito a cuánto me quieres y cuánto te quiero Dios mío sólo tú me comprendes no me comprende nadie más qué fácil hubiese sido caer en esa visión digamos reductiva intimista pero no es así la devoción del corazón de Jesús se ha presentado también desde la concepción del reinado social del proyecto de una sociedad que busca el bien común en la que Cristo reine y por último otro aspecto importante obviamente de la evangelización pues es el del apostolado el del celo apostólico no existe evangelización sin celo apostólico y existe pues un apostolado personal y asociado también existe el apostolado asociado laico pues un católico se asocia con otros con otros laicos que igual no son creyentes o también un católico se asocia específicamente con otros católicos para que su para que su apostolado sea específicamente cristiano existen diversas diversas formas y todas ellas son complementarias de llevar adelante nuestro nuestro apostolado pero lo importante lo importante cada uno puede tener vocaciones distintas de cómo ejercer cómo ejercer el apostolado pero lo importante es que nuestro corazón arda lo importante es el celo apostólico porque el mayor mal que nos puede ocurrir es la indiferencia es es el que no suframos el que dejemos de sufrir al ver al mundo alejado de Jesucristo eso es lo peor que nos puede ocurrir que nos acostumbremos a este drama que se le va a hacer no que se le va a hacer no el mundo necesita de Jesucristo y nosotros creo que tenemos que ser unos enamorados que en cierto sentido convivamos con un cierto sufrimiento porque yo creo que en un corazón apostólico convive un cierto sufrimiento con una paz muy grande las dos cosas conviven cuando Jesús dice he venido a arrojar fuego sobre la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo pues la verdad es que parecían que no estuviese muy estaba estaba interiormente encendido obviamente entonces no debemos de confundir la tolerancia con la indiferencia con la falta de celo como a veces ocurre no debemos de confundir la paz con el buenismo o con el minimalismo confundirmos con el minimalismo o no debemos nunca sustituir nuestro nuestro ideal del bien pues por la teoría del mal menor constituida casi en en el único principio de esta vida no el mal menor no puede guiar nuestra vida como principio como principio estrella no eso no puede ser por eso creo que la espiritualidad del corazón de Jesús es una llamada a que sintamos el sufrimiento de las almas alejadas vamos a comenzar a vivir ahora el quinto centenario de Santa Teresa no Santa Teresa tiene muchas muchos pasajes en los que habla del sufrimiento por las almas alejadas le dolía a Teresa de Jesús le dolían las almas alejadas las almas que se perdían le dolían y por último y ahora sí creo que el último aspecto que quiero subrayar pues es el que la propia exhortación de Evangelii Gaudium pues proclama en su título la alegría la alegría del Evangelio la alegría de nuestra fe cristiana creo que es una clave es una clave básica una clave de evangelización incluso alguno puede decir pues es un poco sorprendente porque eso de la alegría se supone que la alegría es un estado psicológico entonces hacer de un estado psicológico una clave de evangelización no sé si pero no la alegría no es un estado psicológico la alegría está muy ligada a la conciencia de sentido a la conciencia de sentido está muy ligada no es lo que dice San Pablo ¿quién nos apartará del amor de Cristo? la tribulación la angustia o sea no yo estoy firmemente fundado en que tenemos lo sustancial el don de Dios está con nosotros el de el ser amados el ser queridos es decir la conciencia firme la conciencia firme de que en Cristo lo tenemos todo pues eso nos tiene que dar un estilo un estilo propio de de vivir ya las arras del cielo en esta tierra vivimos las arras del cielo vivimos una una visión beatífica un poco anticipada un poco anticipada y y lo experimentamos o sea no solamente lo creemos por la fe es que experimentamos ya que el don de Dios nosotros estamos recibiendo el ciento por uno y como recibimos el ciento por uno ya vivimos alegres es que no tendría sentido que uno recibiese el ciento por uno y estuviese amargado no puede ser la clave pues de nuestra alegría no está en mundanizarse algunos se piensan que vivir una vida alegre es una vida mundana en absoluto el mundo promete libertad y nos esclaviza y Jesús nos da una ley y nos libera menuda contradicción pero que verdad es eso el mundo promete felicidad y a lo sumo te da un poco de placer y Jesús nos pide renuncia y sacrificio y nos hace felices algo así parece entreverse de esa frase de Jesús venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré y aprended que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera es decir la espiritualidad del corazón de Jesús nos enseña que detrás de la ley de Dios detrás del sacrificio detrás de la renuncia detrás de abrazo a tu cruz está la paz y el descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera es como un test un test maravilloso para entender esto que hemos dicho de que el mundo promete libertad y te esclaviza y Jesucristo nos da una ley y nos libera a eso se refería Jesús cuando dijo porque mirad que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera y eso creo que estamos llamados no solo a creerlo sino a experimentarlo y a que cada uno de nosotros podamos decir pues sí señor a mi nivel y con mi pecado y con mis miserias yo puedo decir que en la renuncia en el olvido de mí mismo Dios me hace feliz y además justamente cuando me busco a mí mismo es cuando estoy amargado y cuando vivo la ley de la caridad y la ley del olvido de mí mismo es cuando entiendo que su yugo es llevadero y su carga es ligera en definitiva pues creo que el señor nos cuida y que ojalá la espiritualidad del corazón de Jesús nos ayude a un conocimiento interno a un conocimiento más profundo sabéis que nuestro querido patrono San Ignacio de Loyola patrono de nuestra diócesis de San Sebastián insiste tanto en el conocimiento interno del amor de Jesucristo San Ignacio de Loyola no llegó a conocer por las fechas en las que él vivió no llegó a conocer las revelaciones del corazón de Jesús pero sin haberlas llegado a conocer las revelaciones a Santa Margarita María sin embargo en su intuición de conocimiento interno conectó perfectamente es como una enseñanza de a qué se refiere a qué se refiere esa revelación del corazón de Jesús hecha a Santa Margarita María a la que San Ignacio de la que San Ignacio en sus ejercicios espirituales habla como conocimiento interno del amor de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén